Hace unos años yo vine a Yecapistla, Morelos, y precisamente en sus mercados, y conocí a la China de las Nieves. El día de hoy vengo después de algunos años, y me da muchísimo gusto porque tiene un letrero... Ella no sabe que yo ya la vi, pero tiene un letrero de flor amargo. Hice una manta de flor amargo del video que le hice, que hicimos. Mira, ahí está la China. No sabe que voy a llegar. Y aparte, ¿quién sabe si me reconozca? Pues ya con este look, ya nadie me reconoce. Ahí está la China. ¡Cómo está la mejor vendedora de Yecapistla! ¡La China de las Nieves! ¡Y el que me encontró! Aquí echándole ganas. La mejor... La mejor vendedora. Mira nada más ese pelazo. ¿Cómo es esa presentación de la China? La China de las mejores nieves de Yecapistla, Morelos. Tenemos de pitaya, de leche, de queso, de coco, de elote, de limón, de mamey, de longaniza, enchilada y moronga. ¿De cuál les vamos a dar? ¿Y cuántas bolitas les vamos a acomodar? ¡Al vaso! ¡Al vaso! ¡Al vaso! ¡Al vaso! ¡Al vaso! ¡Por eso la quiero! Tenemos de mamey, para que no se les olvide ya saben qué. Esa es la actitud de la vendedora estrella. China, ¿cómo le haces? 51 años de edad. ¿51? 65 de edad y 51 vendiendo. A ver, Morelito. 51. ¿Y cómo empezaste, China? Mi abuelito era veracruzano y mi abuelita natal de Ocuituco, Morelos. Y ellos vendían nieve. Mi abuelito la cargaba aquí con su tina de madera y yo cargaba la cubeta de agua, mi franelita y mi cajita de barquillo. Y ahí andaba yo en China con mis abuelitos. ¡Bravo, China! ¡Un aplauso para la China! ¿Y qué más, qué más, China? ¿Qué más, qué más? La última frase. Les voy a meter a mis amigos la nieve de maracuyá porque los veo muy, este, descremados. Entonces, para que carguen la pila y se les enderece la vista. Y hagan de cuenta que pintan paredes con brocha. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven desde ahí? A ver, vamos a meterles. ¿De qué la quieres? Longaniza, moronga, enchilada. De moronga, venme a mí de moronga. Un cuarto por ahí. A ver quién se va a sentar. A ver quién se va a sentar. A ver quién digo yo. A ver quién digo yo me siento. ¿De qué te la doy, mi amorcito? De maracuyá. Maracuyá, maracuyá. Te quedas bien con pitaya, mi amor. Sí, con pitaya. Con pitaya. Vean nada más esta delicia. Ya me decían que andabas por el zócalo. Sí, por eso me vine aquí. Te vine y ya trajeron la banda, ya trajeron el teclado. No, ya llegó la banda. Las obleas de frangüesa. De carbón para limpiar el estómago. De nuez. Puro bueno y sabroso, pura calidad. Y ahí les va mi humilde y triste cara para que no se olviden de la china. Esas son mis fotografías, eh. Las tortos me acaban de sacar ustedes, salí muy mal. Eso, China. Ole, mi amor. Ole. 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 Para que vean, para que vean. Las mejores nieves de Morelos de Capizla. Morelos. Para que te lo sepas y te lo sepas bien. Y se lo sepan todos. Y se lo sepan todos. La china mujer guerrera. Así mérito. Así mérito. Siete vidas. Siete vidas. Siete vidas. Hijo de su madre, me andaba llevando. Desde el día que la vimos le andaba llevando el COVID Sí, desde ese día, pero gracias a Dios aquí estoy, miren, vivita y coleando Mi Diosito me dio otra oportunidad más ¡Eso, China! ¡Eso! Pues como a la China le dieron otra oportunidad más ¿Y por qué está eso? Mira, ¿por qué lo llamaron ayer? Vamos a hacer Vamos a tocar una canción aquí para la China Para que se hagan famosas las nieves Hola, yo soy la China de las nieves en Yecapizcla, Morelos Y esta es mi historia Muy bien